Hola amigos, bienvenidos a otro video de Unijuega Y esta vez como vieron en el titulo del video, esta es la segunda parte de cosas extrañas que me pasaron mientras jugaba a mongos Y miren chicos, me pasaron 4 cosas extrañas Bueno, en realidad son 2, tampoco se preocupen tanto Y bueno, la primera cosa es que 3 veces seguidas me toca tripular, 3 veces seguidas me matan He jugado 3 partidas y de repente ellas en esas 3 partidas me matan y no se como Y la segunda cosa es que de repente estábamos aquí en una sala esperando a que inicie la partida Y de repente la pantalla se me pone oscura y de repente ganamos O sea, de repente me tocó impostor y ya de repente así falló Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si fue así, dale like al video, suscríbete al canal y pon un comentario Recuerda que este canal es Unijuega Adiós